Estamos ya empezando a... Iván, perdona, creo que no se había oído nada, ¿eh? No, bueno. No. Que yo creo que es que no sé si estaba emitiendo o no. Bueno, pues vamos a volver a empezar. Buenos días. Ahora espero que sí. Buenos días a todos. Espero que me estéis oyendo bien y os doy la bienvenida a este webinar que da comienzo ya. Hemos dejado un par de minutitos de cortesía para que se vaya conectando la gente. Mientras damos esos minutos, iba explicando, no sé si lo habéis oído o no, disculpadme, Bueno, pues eso, que la grabación se ha empezado ya, con lo cual si tenéis algún tipo de problema con la grabación, no os preocupéis, os la podemos hacer llegar. Es decir, si os tenéis que ausentar, os entra una llamada, tal, no os preocupéis. Se está grabando ya, con lo cual os podemos hacer llegar la grabación. También os enviaríamos la presentación. En segundo lugar, tenéis la zona de preguntas y de chat activadas, para que, bueno, si tenéis algún problema en el chat nos lo podéis indicar. Y si os surge alguna pregunta durante el transcurso del webinar, os animamos a que nos lo indiquéis allí, para que, bueno, pues que, si podemos, durante los últimos cinco minutillos, os contestemos. Si no, quedará ahí grabado y os contestaríamos posteriormente. También aquí tenéis nuestros correos electrónicos. Y ahora sí ya me presento y presentaré a Diego. Tenéis aquí nuestros correos electrónicos para que si, bueno, pues después del webinar queréis contactar con nosotros, tenéis alguna duda o lo que sea, tenéis aquí nuestra información. Así que, por mi parte, voy a presentarnos ya. Mi nombre es Iván Toda. Soy consultor de expansión de negocio dentro de, por el grupo Integra, y dentro de lo que es nuestro área de soluciones software, que es donde tenemos un equipo y un área específica para lo que sería desarrollo de proyectos sobre plataformas Microsoft, como SharePoint y Power Platform, ¿no? Que por eso un poco estamos hablando de estas herramientas. Y me acompaña Diego Martín, que es nuestro responsable del área y BDM del área. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Así que, bueno, como sin más el objetivo del webinar, bueno, vamos a empezar con una primera presentación. Ahora me voy a dejar solamente dos minutos, por si no nos conocíais, daros, presentarnos. ¿La puedes hacer en grande, Diego, por fa? La presentación. Sí. Gracias. Y, uy, se ve. Ay, muchas gracias. Y a partir de allí le daré ya paso a Diego para que pueda empezar con la demo. Así que, simplemente un minutito de quiénes somos, por si no nos conocíais. Nosotros somos una, como os decía, somos una consultora de tecnología y de estrategia, el grupo Integra, en el que, bueno, pues tenemos aquí más de 700 personas en toda España para dar servicio a nuestros clientes en distintas líneas, tanto de tecnología como de estrategia. La principal la tenemos en Zaragoza y tenemos oficinas, pues, tanto en Madrid, Barcelona, Bilbao y Alicante, ¿no? Como veis también, pasa a Diego, si quieres, que no quiero hacer mucha presentación comercial, que lo importante es que al final le dé paso a Diego. Simplemente un poco las distintas líneas de actuación en las que estamos dando servicio a nuestros clientes, tanto estrategia, talento, soluciones de negocio, servicios, de IT, experiencia digital, y, sobre todo, lo que es todo el tema de IoT, data, inteligencia artificial y desarrollo de software. Como veis abajo, dentro de todas nuestras alianzas, pues, en Microsoft, somos top partner, por eso tenemos un equipo con experiencia en todo lo que es la suite de SharePoint, Power Platform, Power Apps, Automate, Power BI y, de alguna forma, es lo que os queremos contar hoy. Tampoco quiero robarle ya mucho más tiempo a Diego, le voy a dar paso para que pueda empezar a contaros un poco las características principales y la potencia que tiene todo lo que es la plataforma de gestión documental y de entorno colaborativo como SharePoint, sobre todo, además, integrado con lo que es el resto del ecosistema Power Platform, que le va a dar, pues, mucha más potencia y funcionalidad a una herramienta como SharePoint. Así que, por mi parte, espero que, bueno, en esta hora os contemos cosas interesantes que no conozcáis, evidentemente es una hora de duración, no, 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 comprenderéis que no podemos profundizar mucho, pero, bueno, en la medida en la que sea, intentaremos que sea una, también una demo, una presentación y una demo interesante y os animo a que nos contactéis también si tenéis más dudas o si queréis que profundicemos en soluciones de este tipo. Así que, nada, Diego, por mi parte, todo tuyo y, bueno, yo estaré, estoy aquí también haciendo algún comentario, pero, vamos, adelante. Vale, bueno, pues, después de esta introducción que os ha hecho Iván, hoy el objeto de nuestro webinar es presentaros un poco SharePoint, ¿vale? Con todo lo que lleva alrededor, es decir, SharePoint es una solución que ya lleva en el mercado bastante tiempo, desde las primeras versiones server hasta luego ya la consolidación de toda la parte online con el Office 365, ¿vale? Y que, además, viene incluida por defecto en cualquier licencia de las que existen de Office 365, no necesita licenciar adicionalmente ningún tipo de elemento para SharePoint, ¿no? Bueno, pues, en este punto de SharePoint, tal y como lo planteamos nosotros, en esa forma de poder llevar esta experiencia de colaboración a más a más, ¿no? Por decirlo, una forma, llevarlo hasta un enfoque que nos dé mucho más valor, ¿no? SharePoint es, pues, la plataforma de Microsoft destinada a la gestión documental y entornos colaborativos. Siempre que hablamos de este tipo, no queremos decir que es para o para, sino que es todo y, ¿vale? Todo y, es decir, aprovechar la plataforma para todas las funcionalidades que nos ofrece, ¿no? Y sacarla al máximo juego posible. De tal forma que si queremos implementar una gestión documental en nuestra compañía, pues, además de eso, podemos hacerlo de una forma que sea atractiva, que sea con una intranet, que podamos tener funcionalidades adicionales. Y esas son las que, en el punto que queremos llegar hoy, ¿vale? Por defecto, en SharePoint, digamos que se pone, ahora veremos un poco la estructura suya, pues, se distribuye como en sitios y hay dos tipos de sitios. Unos sitios de grupo o de equipo, que son los que se utilizan para trabajar en común, para un entorno colaborativo de un entorno cerrado de pocas personas, ¿vale? Y que están integrados 100% con Teams. De tal forma que tenemos ahí, o bien podemos trabajar sobre el SharePoint o sobre el Team. Los dos es lo mismo, ¿no? Pero están 100% integrados, ¿no? Y, por otro lado, tenemos los sitios de comunicación. Los sitios de comunicación son los que sirven para mostrar información, mucha información a mucha gente. Es decir, un sitio que sea de publicación, de noticias, de elementos que sirvan para muchos usuarios a la vez. Y ahí tendremos los conceptos, tanto de intranet, público reducido en nuestra organización, como extranet, ¿no? Digamos que los sitios, los tres elementos principales, los tres pilares sobre los que apoyamos SharePoint y nosotros como proveedor de, como partner de Microsoft, lo intentamos maximizar, ¿vale? Pues son estos tres. Primero, que SharePoint es 100% personalizable. Tenemos una capacidad de personalizar enorme, tanto con los elementos estándar, que siempre aconsejamos su utilización para que sean mucho más compatibles en el tiempo, ante cualquier actualización de la plataforma de Office 365, o parte de Microsoft no dejen de funcionar y sea lo más usable posible, hasta, llegado el caso, si es necesario, creación de componentes a medida. En algunos clientes nos necesitan un componente que no es los habituales de SharePoint y que tiene que tener un comportamiento determinado, ¿no? Pues también hacemos ese desarrollo, ¿vale? Para poder ofrecer la función que necesita el cliente. Por otro punto, trabajo en equipo. Pues eso es lo que hemos dicho. Toda la parte de gestión documentada, de gestión documental, pero ya no solamente a nivel de ficheros y demás, sino también a nivel de elementos, que podemos trabajar varios a la vez. Vamos a ver ahora un control que se llama Listas, ¿vale? En el cual veremos un poco toda la información que podemos generar un poco con este componente y cómo podemos colaborar diferentes personas en la misma. Búsqueda y herramientas. Pues directamente son dos de los elementos más potentes que tiene SharePoint. Tanto la parte de buscar contenido dentro de un sitio por diferentes alcances, de lo que te valiza por tipos, por dónde está cada información, a luego toda la parte de gestión de... vistas y demás que podemos llegar a hacer. Ahora vamos un poquito más en detalle, ¿vale? ¿Qué arquitectura y componente tiene SharePoint? Bueno, pues SharePoint tiene una estructura 100% modular. Yo en este caso siempre digo que un SharePoint es como un Lego que vamos construyendo con piececitas, ¿vale? Y que esas piezas, en cierta manera, son rígidas. Por eso decía de utilizar las estándar, porque son rígidas. Funcionan de una manera determinada, ¿vale? Son muy configurables, pero son rígidas. Podemos tenerlas de diferentes formas, colores, pero todas son piezas rígidas, ¿no? ¿Qué queremos hacer alguna medida? Es lo que diríamos... Yo siempre digo que cambio una pieza de Lego por un trocito de plastilina, ¿no? Que eso puede hacer las veces de una pieza, pero ya es completamente personalizable, ¿no? Pues en este caso estaríamos hablando de creación con SPFx, ¿no? Bueno, pues eso. Una estructura de modular, pues está el concepto hub, que es un poco el concepto que hace de concentrador de todos los sitios que tengamos en nuestro SharePoint, en nuestro SharePoint corporativo, los cuales le va a dotar de una identidad corporativa única, de un menú de navegación único, de común para todos los sitios y la forma de poder tener una navegación y un look and feel controlado, ¿no? Luego, una vez que dentro de cada uno del hub, pues habrá diferentes sitios, ¿vale? Cada uno para un fin, de comunicación, de grupo, cada uno con una serie de funcionalidades, ¿vale? Habrá páginas con contenido, con información, bibliotecas para la gestión documental, listas para la gestión de datos, todo el ámbito de seguridad es súper importante dentro de SharePoint. Tenemos una capacidad enorme de personalización de seguridad dentro de cualquier elemento de SharePoint. También, desde poder generar, siempre se utilizan, digamos, roles, y cada roles tiene una serie de funcionalidades, de operativas, y poder asignar ese punto de control a cualquier elemento, tanto a una página global, como a un webbar global, a una parte concreta de la página, como a una carpeta, como a una biblioteca, como a un elemento. Es decir, podemos ir especificando seguridad elemento por elemento. Evidentemente, esto luego hace que el sistema sea un poquito más costoso de administrar, pero tenemos hasta esa posibilidad de poder disponer de ese alcance, ¿no? Y luego, por último, los webbar o componentes son cada uno de los elementos que nos ofrece SharePoint para ir colocando y podemos hacer la configuración que nosotros queramos, ¿vale? Este es un poco el ejemplo, algún ejemplillo de cómo podemos colocar esas piezas que yo decía anteriormente, pues un poco iríamos por ahí. ¿Cómo colocamos las piezas? Bueno, pues digamos que lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en un SharePoint es generar unas secciones, diferentes secciones, ¿vale? Y estas secciones, pues tenemos diferentes opciones. Como vemos, aquí son todas estas, aparto la pantalla en una sola columna, en dos columnas, en tres columnas, en dos, pero con un tercio a un lado y dos tercios a la derecha, al revés, con una de ancho completo de página, con una sección vertical únicamente, independientemente del resto de elementos de las secciones, ¿vale? Vemos un poco diferentes construcciones que se pueden hacer, ¿vale? Insisto, esto es la parte estándar que tiene el SharePoint y nosotros siempre recomendamos. Pero a partir de aquí, a partir de aquí tiene muchísimas opciones de poder, digamos, hacer personalizarlas a las necesidades de cada uno de los clientes. Y una vez que tenemos ya hechas, digamos, las cajitas donde colocar las piezas, empezamos a colocar las piezas. El principal elemento que hay hoy en día en cualquier sitio de SharePoint, ¿vale? Es un elemento que llama Hero, le llama Hero Microsoft, ¿vale? SharePoint. Y es un elemento muy interactivo, muy visual, que dota a las páginas, digamos, de un alcance mucho más atractivo a los típicos SharePoint de vista clásica que hemos estado... Bueno, perdón, no introducí vista clásica o vista moderna. SharePoint tiene dos modos de trabajo, vista clásica y vista moderna. Vista clásica es el que se ha utilizado siempre en los SharePoint Server on-premise, ¿vale? Y también en SharePoint Online hasta hace relativamente poco, ¿no? Ya en los últimos años ya ha empezado a trabajarse con mucho más fuerza el SharePoint vista moderna y lo que estamos consiguiendo es eso, sistemas, páginas mucho más atractivas, ¿no? Y este, el elemento Hero, es uno de los principales componentes que incluyeron cuando se sacó SharePoint vista moderna, ¿vale? Y eso es muy visual, nos permite incorporar información, nos permite incorporar, digamos, accesos, links a otros sitios, a páginas, a noticias o a otras secciones de una forma muy atractiva con imágenes dinámicas que se pueden mover, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos dos opciones, o bien verla por mosaico, que sería la parte izquierda, esta parte de aquí, en la cual vemos, pues podemos definir el mosaico de diferentes funciones y luego colocar cada elemento dentro de uno de ellos, ¿vale? Y configurar cada uno y luego, bien, por capas, ¿no? Y en capas, pues en este caso estamos viendo una capa de tres elementos, ¿vale? En la cual podemos ver el elemento con su contenido, una previsualización de contenido que al pinchar veríamos más, ¿no? Esto hace que nuestras páginas tengan, digamos, una visualización más visuales, ¿no? Ese es el elemento principal de las páginas, ¿vale? El que utilizaremos un poco para dar esa personalización, esa distinción a nuestra página. Por otro lado, tenemos otro elemento importante que es el de noticias y un poco se basa también para poder llámese noticias, llámese tablón de anuncios, llámese wiki incluso. En vista clásica había un elemento concreto que se llama wiki, en vista moderna no existe, se ha transformado un poco en la parte de páginas, ¿vale? Y en esta parte de páginas, pues tenemos igual, de noticias, pues tenemos eso, el poder elaborar una noticia de una forma muy vistosa también, ¿vale? Y además llamarla y verlas dentro de nuestro entorno, de nuestra página, de nuestra internet, de diferentes formas. Con un principal más unos auxiliares, con una lista de, digamos, drop down hasta, con diferentes elementos, perdón, con un, en paralelo, varias noticias, con una lista de noticias, con un carrusel, con un mosaico, ¿veis este mosaico? Es parecido al elemento giro que hemos visto antes, pero este es estático, no es tan dinámico como el otro, ¿vale? Digamos, tiene un look así parecido, pero en forma dinámica, ¿no? Con lo cual, podemos ver que, de la misma forma que antes, en una vista clásica, las noticias eran ítems, pues ahora podemos darlas mucho mayor contenido. Y luego, la elaboración de cada noticia es muy sencilla, porque tenemos un pequeño tutorial con diferentes plantillas que están definidas dentro de SharePoint para elaborarla con ya, con sus pies de fotos, con sus contenidos, etcétera, etcétera, lo que igual nos permite, pues poder dar esa visualización atractiva a nuestros contenidos, ¿no? Luego, otro elemento importante que también suele ser una de las misiones principales de cualquier intranet, ¿vale? Que es, digamos, canalizar el acceso al resto de sistemas de la organización desde la intranet. Es decir, yo entré a intranet por defecto siempre, ahí veré mis noticias más importantes, veré mis contenidos, veré mi documentación, veré todo lo necesario, pero además que sea el punto para entrar a otros aplicaciones, a otros sistemas de la compañía, ¿no? Pues ahí tenemos el elemento vínculo, vínculos rápidos, que tiene diferentes formas, ¿vale? Que he puesto, intento poner las diferentes formas que tiene con ejemplos cada una de ellas, bien sea en la parte de compacto que te dice el único sitio pequeño con su descripción, bien sea en una tira de imágenes con esclero horizontal, bien sea con una cuadrícula fija, bien sea con un botón detallado, bien sea con un mosaico de iconos, como este de aquí arriba, ¿no? Pues, digamos, desde aquí, pues podemos acceder a los diferentes elementos que queramos referenciar dentro de la organización y poderlos tener todo unificados bajo el mismo criterio gráfico y todos bajo un mismo punto de acceso, ¿no? También cabe destacar que todos los sistemas que sean, que se pueden hacer desde aquí y sean single sign on, tendremos la, digamos, la ventaja de que podemos integrarlos directamente con nuestras credenciales de Office 365, ¿vale? En el caso de que no fuesen, pues llamaría, llamar, nos pediría una credencial adicional, pero si el sistema tercero que llamamos de aquí tiene habilitado el single sign on contra Office 365, lo podemos tratar, con lo cual también tenemos ahí una usabilidad mayor de los diferentes elementos, ¿no? Otros elementos que se pueden utilizar, otras piezas de los Lego, digamos, ya también que terminan de construir todo, un poquito más pequeñas, pero ya construye todo, pues elementos de llamaración tipo link, tipo imagen, tipo texto, pero que al pinchar nos hacemos alguna serie de actuaciones, un botón, ¿vale? para también llamar, para también hacer algún tipo de algún tipo de acción o de vínculo o de ejecutar algún elemento, ¿vale? Un calendario de grupo en el cual podemos colocar un calendario y que sea común para una serie de un equipo de personas y ese calendario que sea interactivo, que podamos poner eventos, podemos poner citas concretas para todo el departamento y así un poco colaborar de una forma de una agenda un poco colaborativa entre todos. Podemos incluir un forms dentro de dentro de la propia dentro del propio del propio de la propia intranet de tal forma que si queremos hacer un sondeo mayoritario a toda la gente que entra en la intranet para cuestionar algún tipo de acción, pues oye, podemos incluir directamente un form si simplemente se puede rellenar directamente sobre la intranet y dar a enviar y así vamos recogiendo el feedback directamente ¿vale? La verdad es eso son noticias, rincolos rápidos que hemos visto, el elemento sitio que es un punto en el cual podemos hacer una especie de catálogo de los diferentes sitios que tenemos dentro de nuestra organización y poder saltar de un sitio de uno a otro por decirlo de alguna manera. Si recordáis la de positiva estructura que he puesto un sitio delante y varios sitios detrás pues en el delante podemos tener una franja en la cual estén todos los sitios inventariados y pinchar de un sitio a otro ¿vale? El documento el elemento biblioteca que ahora explicaremos un poquito más que es un poco el punto en el cual digamos vamos a utilizar para todo lo que es la gestión documental ¿vale? Ahora le explicamos un poquito más esa parte que es importante y tendremos la forma de trabajar con documentos y guardar información sobre documentos ahora lo vemos la parte de lista que es otro elemento en el cual vamos a poder guardar y trabajar con información en vez de la parte biblioteca que es documentación lista es información ¿vale? Que podemos también asociar documentos a las listas también pero el objeto principal es la información ¿vale? Ahora lo vemos también la parte de texto para dar contenido a la página para terminar tal y el elemento contactos lo que nos da el elemento contactos son digamos que el poder hacer nuestro propio directorio de los usuarios de Office 365 que estén dentro de la propia intranet y de tal forma que podamos tener ahí todos sus atributos y poder consultarlos mails teléfonos tal dentro de la organización para tener digamos un poco estar todos conectados ¿qué funciones podemos dotar a Unser? Bueno pues podemos dotar la primera que quería explicar más en detalle es la parte de gestión documental la parte de gestión documental ¿vale? ¿qué nos ofrece? pues nos ofrece digamos todo lo necesario para poder tener hacer un trabajo completamente efectivo y colaborativo con nuestros documentos ¿vale? lo tengo distribuido en cinco bloques principales las funciones la primera es multidisputivo seguridad es decir al estar hablando de un sistema de gestión documental sobre un entorno web no sobre un entorno de explorador de ficheros sobre un entorno web podemos utilizarlo en cualquier elemento que pueda acceder a un entorno web es decir cualquier dispositivo tanto PCs como móviles como tablets cualquier elemento podemos acceder a lo que es el sistema de un gestión documental en SERP ¿vale? y luego como he comentado antes al estar todo basado en seguridad por roles de navegación sobre ese entorno web podemos aplicar el nivel de seguridad que queramos en cualquier nivel en cualquier nivel de los que tenemos de cualquier parte a nivel de sitio a nivel de página a nivel de biblioteca a nivel de documento podemos aplicarle el que queramos de tal forma que podemos hacer una jerarquía de seguridad muy potente y podemos hacer completas virgarías ahora veremos un pequeño ejemplo luego siguiente punto metadatos los metadatos son toda aquella información que asignamos a un documento para su posterior definición y su posterior categorización es decir yo ahora mismo tengo siempre en cualquier sistema de navegación de ficheros si entramos en nuestro explorador veremos que siempre tenemos cuando vamos a ver la vista de detalles tenemos el nombre del documento el tipo que es la fecha de creación la fecha de modificación esos son metadatos ya directamente que por defecto el sistema operativo te los coloca porque son automáticos ¿qué más podemos hacer? además de esos automáticos te los coloca el sistema operativo la gestión documental lo hace exactamente igual podemos definir otro tipo de metadatos y esos metadatos lo que van a hacer es categorizar catalogar a ese documento y podremos utilizarlos para hacer acciones concretas con ellos además también de poder luego realizar búsquedas más potentes ahora cuando lleguemos a la búsqueda lo veremos pero esos metadatos es añadir información a un documento información adicional no la que tenemos dentro del documento sino adicional ¿vale? luego operativo de documentos al estar en un entorno igual al estar en un entorno colaborativo web podemos hacer muchas operativas de documentos podemos tener un documento en el cual podemos hacer diferentes puntos de trabajo de edición o de protección de tal forma que si yo veo un documento y tengo que trabajar con él puedo protegerle ¿vale? para mí ponerme a trabajar con él y hasta que no termine lo desprotejo y mientras que no lo desproteje no puede acceder nadie al documento de tal forma que nadie va a poder digamos o interrumpir mi trabajo o cambiar algo de lo que estoy haciendo etcétera 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 eso también lo podemos controlar con el control de versiones de tal forma que según vaya cambiando los diferentes contenidos de un documento de Office siempre ¿vale? porque si no no podemos tener ese detalle veremos qué se ha cambiado quién lo ha cambiado y cuándo lo ha cambiado si lo hiciésemos con un documento que no es de Office sí que veríamos las versiones pero simplemente veríamos cuándo se ha cambiado el documento es decir imaginaos que yo tengo ahora un PDF que es una dataset de un elemento y le tengo una biblioteca ¿vale? la primera vez que le subo ese documento va a tener la versión 1 si yo cojo y subo otra vez de nuevo el mismo documento con el mismo nombre automáticamente me va a preguntar que si quiero hacer una copia o quiero elevar la versión de tal forma que si yo le digo que quiero elevar la versión me va a generar el mismo documento con versión 2 tendré la versión 1 y tendré la versión 2 ¿vale? y así vamos elevando también versiones pero no veré el contenido no veré los cambios mientras que si trabajo sobre un sistema sobre un fichero de Office veré los cambios que he realizado en cada momento luego tema de backups recuperaciones y demás ¿qué es lo que ocurre? dentro de SharePoint tenemos dos papeleras de reciclaje ¿vale? de tal forma que tenemos dos niveles una nivel de usuario y otro nivel de administrador la nivel de administrador tiene más retención que la nivel de usuario de tal forma que el administrador tiene más tiempo de actuación ante la pérdida de un documento o la recuperación de un documento la parte de compartir documentos súper importante podemos hacerlo en dos niveles la primera el poder coger y en vez de mandar un correo por mail o un documento por mail que pesa muchísimo que llena los correos con los mails que tenemos diferentes versiones puedo compartir un enlace con el usuario correspondiente y que ese usuario pueda entrar aunque no tuviese permisos dentro de lo que es el contenedor imaginaos que Iván es del departamento comercial yo soy del departamento técnico Iván no tiene acceso al departamento técnico pero yo quiero compartir un documento con Iván para trabajar los dos yo le envío un enlace y automáticamente Iván podrá acceder a trabajar en ese documento aunque no tuviese permiso sobre el contenedor de documentación técnica pero sobre ese documento sí porque le he mandado yo para el enlace para poder compartir y podemos trabajar y podemos trabajar los dos a la vez sobre el mismo documento súper importante y veremos dos símbolos uno de cada uno por donde estamos trabajando cada uno que también hace mayor productividad y luego podemos configurar alertas esas alertas para definirnos oye pues este documento acaba su vigencia en tal fecha pues avísame o cuando alguien modifique el documento avísame son alertas que vienen directamente sobre SharePoint y te permite configurarlas para el día a día de los documentos luego flujos e integración es digamos súper importante el poder dotar de estas funcionales adicionales que vamos a comentar ahora a toda la parte de la gestión documental es decir dentro del paquete que ahora veremos de Power Platform hay herramientas que nos van a permitir dotar de mucho más inteligencia con la gestión documental pues flujos de aprobación gestión de estados cambio de elementos todo a través de Power Automate y luego también nos permite hacer he estado diciendo en todo momento que esta es gestión documental sobre navegador web pero también podemos hacer una sincronización o un acceso desde nuestro desde nuestro navegador de ficheros de los probadores de ficheros como si fuese una unidad de red local con lo cual tenemos las dos opciones de trabajar y todo completamente sincronizado y por último y no menos importante toda la parte de búsquedas y vista búsqueda lo que os he dicho tiene una potencia enorme de búsqueda para ver para localizar lo que queramos tanto a nivel de nombres de metadatos de contenidos de los propios documentos vale y nos permite luego hacer una clasificación de los resultados con lo cual es súper potente el buscador en la última versión incluso permite acotar las búsquedas por un sitio solo por una lista sola por una biblioteca sola lo que también nos ayuda en el día a día no nos busca siempre anteriormente siempre buscaba en todo el sitio ahora ya podemos acotar la búsqueda y la otra parte son las vistas las vistas es cómo vamos a ver nosotros el listado de documentos en esas vistas podremos ver un poco digamos que lo que queramos y como queramos con los metadatos que queramos con los campos que queramos con los que no en un orden en otro orden clasificado agrupado etcétera etcétera o sea que esos elementos son un poco todo lo que podemos hacer luego ya como opción de colaboración los ejemplos que hemos hecho para internet para clientes ya es mezclar los diferentes elementos con una funcionalidad más concreta por ejemplo una sección de publicación de noticias de actualidad vale pues una estética de blog con una imagen más titular sobre la mata o sea que un poco ya es el datar a los elementos con una funcionalidad pues una actualidad noticias del sector pues idem de idem un tablón de anuncios pues lo que os he dicho a modo de noticias pueden poner anuncios para estar comunicado con o para transmitir a toda la organización ofertas para empleados hacer unas pequeñas una pequeña con enlaces una pequeña tipo tienda en el cual dentro de los productos que la empresa distribuye poder ofrecer condiciones especiales a los empleados que se puedan apuntar con un formulario de oye pues es interesado en este o yo quiero este tal atención al empleado pues igual un formulario en el cual en vez de tener que mandar un mail a recursos humanos tenga un formulario y pueda escribir la petición a recursos humanos ¿no? información corporativa pues tener un repositorio de información gestión documental con una digamos un lucas más atractivo en el cual pues tener toda la información de la corporativa de la compañía en un punto concreto para poder acceder a ellos por logos plantillas calendarios laborales etcétera etcétera ¿no? Repositorio de información de trabajo manuales ya más concretos para diferentes áreas acceso a aplicaciones en la serie de interés lo que vamos a hacer antes de la parte de vínculos documentos corporativos quién es quién es un poco el control este que os he dicho que se llamaba usuario ¿vale? en el cual pues se pueden incluir fotos detalles podemos decir que 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 datos queremos mostrar de cada perfil de cada uno y luego hacer búsquedas por ellos también con lo cual también es importante si somos una empresa que tenemos un número de usuarios de trabajadores más elevado el poder buscar a alguien en el departamento pues es muy sencillo desde aquí hacer un sistema para solicitud de gastos de viajes de recursos ¿no? de peticiones y demás que intervengan varios usuarios entornos colaborativos pues gestión de eventos y que se puedan apuntar o un botón de sugerencias un botón de sugerencias reserva de salas tengo una reserva si puedo hacer una serie de reserva de salas etcétera etcétera tareas pendientes poder hacer una lista de tareas a las cuales ir asignando responsables y que vean las tareas que tienen que ir haciendo cada uno y las que tienen pendientes de notificar ¿vale? y luego pues lo que sea funcionalidades del portal del empleado ¿no? inventar datos personales la ficha del empleado pues calendario etcétera etcétera un poco ya más cosas y luego todo lo que acabamos de hacer point que estoy dando una chapa un poco grande ¿no? es acaba todo con la parte de dotarle de más funcionalidad ¿no? sobre el hacer point podemos construir a través de diferentes elementos y con toda la plataforma de Power Platform más funcionalidades Power BI podemos añadir cuadros de mando de Power BI dentro de una página de ser point ¿vale? con lo cual para mostrar la business de nuestra empresa pero a nivel de tal una Power App para generar mayor mejor manejo de datos y demás Power Automate para automatizar elementos o incluso un bot conversacional dentro de nuestra intranet ¿vale? un Power Virtual Agent para ayudarnos a buscar contenido a buscar información etcétera etcétera y todo ello conectado sobre el ser point podemos dotarle de mayor funcionalidad como son elementos de iBuilder de inteligencia artificial tenemos conectores de datos externos para poder integrar información externa o el almacén de información de Power Platform que es Dataverse ¿vale? y todo ello digamos un poco dentro de todo el sistema de Microsoft es decir partiendo de todo el sistema de la nube de Microsoft digamos que la parte de ser point Power Platform Office 365 estaría digamos en este punto ¿vale? y estamos sobre todas las funcionalidades que nos ofrece Azure para ello estamos por debajo de todo lo que es la aplicación de negocio de Microsoft ¿vale? Tienes 365 Microsoft 365 y siempre guardando toda la identidad seguridad gestión compliance que nos ofrece Azure ¿vale? o sea que en ese sentido tenemos un entorno súper robusto ¿vale? seguro y muy digamos gestionable muy customizable a la hora de poder acceder y demás como parte de los procesos de dotar de mayor funcionalidad ¿vale? podemos hacer lo que comentamos como digitalización de procesos ¿vale? y esta digitalización de procesos la podemos llevar hasta integrar jugar con diferentes elementos de que tenemos para poder digamos dar ese salto es decir por ejemplo yo puedo hacer un ejemplo es una integración de un proceso de firma de un documento ¿vale? firma con validez legal de un documento ¿cómo puedo llevar esto hasta aquí? pues mira partiendo desde desde una biblioteca de SharePoint ¿vale? de una gestión de documento de SharePoint a la cual puede llegar documentos desde cualquier punto ¿vale? desde el Office desde una Power App desde un Power Automate desde un RPA de un robot hecho que nos traiga documentos de un sistema externo a Microsoft que le podamos acceder hasta ellos ¿vale? o desde cualquier sistema de empresa corporativa desde un CRM de un RP de un sistema de gestión de recursos humanos de cualquier elemento podemos llegar hasta ahí cualquier documento a esta carpeta de SharePoint y automáticamente podemos categorizar el documento pues eso con metadatos lo que he dicho las controles de versiones diferentes vistas la seguridad adecuada colaboración puedo pasar un flujo de aprobación interno sin salirme del propio SharePoint ¿vale? para hacer una preaprobación y cuando ya tengo hecho esa preparación puedo automáticamente lanzar el documento a un sistema a una plataforma de firma de validez legal esa plataforma de firma de validez legal hará su gestión de firma ¿vale? externa a SharePoint ¿vale? aplicará su seguridad su certificado su forma operativa y cuando ya esté terminado el proceso nos lo recogeremos de nuevo ¿vale? nos notificará lo recogeremos y lo volveremos a archivar el documento ya debidamente firmado se puede hacer para que se envíe una copia también al destinatario del original para que le tenga y a la vez por las evidencias de firma también almacenarlas de tal forma que podemos utilizar este tipo de plataformas que hay millones millones que hay un montón ¿vale? de una forma completamente automática sin tener que estar accediendo manualmente a la plataforma a su bol fichero digo que tiene que firmar etcétera ¿por qué? porque todo eso lo puedo integrar automáticamente dentro de mi operativa de la gestión documental correspondiente ¿vale? y otro ejemplo que quería contar de otro tema operativo pues es esta parte ¿vale? es el poder un ejemplo de una planificación y seguimiento de tareas de un proyecto o similar ¿vale? ¿por qué pongo este ejemplo? este ejemplo lo pongo porque si os dais cuenta tiene SharePoint para partir toda la información tenemos PowerApple Automate pero luego tenemos un elemento de Office como es el Planner ¿vale? el Planner que yo creo que todos lo utilizamos que ponemos cosas tan no sé cuántos pues le podemos integrar todo esto de una forma muy automatizada yo puedo tener una lista de proyectos en mi SharePoint puedo tener una lista de tareas por cada proyecto ¿vale? puedo a través de ello con PowerApp juntar las dos cosas hacer una especie de formulario de planificación y en el momento que yo planifique puedo coger y con Power Automate tirando de una lógica de programación generar toda la planificación de un proyecto en el Planner asignando a responsables fechas elementos etcétera ¿vale? y luego tirando el Planner pues puedo también con Power Automate generar notificaciones adicionales a las que ya hace Planner ¿vale? o actualizar la decisión de datos por lo cual todos estos elementos vemos que integrados entre sí es cuando dan una potencia mucho mayor a lo que a lo que estamos acostumbrados a hacer simplemente con una página web con un SharePoint con un Intranet ¿vale? y un poco hasta aquí era el punto en el cual toda la explicación más técnica ¿vale? ahora ya pasaríamos a la demo ¿vale? Diego nada simplemente porque descanses y cojas el resuello que llevas aquí media hora hablando seguido yo creo que es súper interesante mientras Diego un poco ahora Diego como dice va a pasar a la parte de demo yo creo que esta última parte era muy importante sobre todo que vierais precisamente eso que os queríamos contar la potencia que tiene SharePoint ya de por sí que es muy alta ¿no? en cuanto a esa gestión documental esa posibilidad de crear también ya esa parte de Intranet o de entorno colaborativo ya de por sí ya es muy potente pero si además le dotamos de todas las funcionalidades adicionales de la suite de Power Platform es cuando damos ese paso mucho mayor para integrarlo con otros sistemas automatizar procesos etcétera hicimos hace dos semanas precisamente un webinar un poco al revés contando potenciando más explicando la potencia que tiene Power Platform y cómo se integra con otras herramientas como puede ser un ERP un CRM etcétera aquí un poco queríamos contaros la potencia que tiene SharePoint y cómo si eso además con Power Platform añadimos toda la potencia que tiene vamos a ganar muchísimo más ¿no? un poco yo creo que el objetivo entonces yo creo que súper bien explicado y ahora Diego un poco la idea es contar en una haceros una demo estos 20 25 minutos que quedan para que podáis ver todos los temas que hemos comentado perfecto yo pensé que te ibas a arrancar tú a hacer la demo venga la hago yo venga va hombre no joder te lo decía porque hay que descansar a dos minutos de hablar antes de empezar antes de empezar a hacer la demo quería enseñaros esta página que es pública que es Loopbook de Microsoft en la cual hay un montón de ejemplos de diferentes páginas y sitios hechos con SharePoint Vista Moderna ¿vale? en lo cual podemos ver los diferentes elementos que yo he ido nombrando por ejemplo este es uno de ellos ¿vale? este está relacionado más con las noticias de emprendimiento y de eventos y de engagement ¿vale? aquí un elemento interactivo que hemos dicho que va a acceder a directos a los elementos una de noticias con tres elementos un texto explicando el vídeo la introducción del vídeo un vídeo incorporado dentro aquí tenemos un feed del stream de Microsoft con las diferentes entradas que tenemos aquí tenemos el Yammer corporativo no sé si conocéis el Yammer el Yammer es un poco la red social que está incluida dentro de Office 365 ¿vale? pues aquí tenemos el Yammer de la compañía insertado en la intranet donde se van viendo los diferentes los diferentes posts que pone cada uno de los de los usuarios de los trabajadores de los usuarios de Office 365 aquí tengo un elemento de dos noticias en mosaico ¿vale? con foto y comentario foto y comentario aquí tengo un un calendario pero en vez de en vista calendario tenemos en vista evento ¿vale? de tal forma que no está puesto todo el calendario pero si está puesto los elementos y los días que hay cualquier tipo de de cita del calendario incluso aquí vemos uno de octubre uno de noviembre y aquí vemos cuatro de noviembre y ocho de noviembre quiere decir que este este evento dura cuatro días ¿vale? con lo cual aquí vamos viendo tal pues aquí tenemos otro elemento entiendo que es un botón de acción que cuando pinchemos en él nos llevará a otro a otro sitio pero como podemos ver son diferentes ejemplos de de sitios realizados con 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 ser point vista moderna si nos vamos más a una vista de equipo por ejemplo este ¿vale? un sitio de grupo el otro sitio de comunicación este es un sitio de grupo de equipo pues aquí vemos un poco como cambia también la estructura tenemos el menú a la izquierda siempre este sí que nos obliga así tenemos aquí una lista lo que hemos dicho antes con diferentes entradas como veis una lista muy vistosa en la cual tenemos el nombre del producto la imagen del producto una categoría un fichero con las especificaciones ¿ves? un fichero dentro de una lista y luego aquí pues el número de llamadas tal con diferentes categorizaciones con diferentes colores para poder verlo luego aquí tenemos una biblioteca esto es una biblioteca ¿vale? con los elementos con los documentos que sean no, perdón esto es últimas modificaciones ¿vale? un elemento de última modificaciones con los documentos que se han modificado o se han insertado los últimos ¿vale? ¿y quién lo ha hecho? cada uno de ellos vemos pues aquí un poco la previsualización del documento incluso o un tipo de documento PDF que son y quién lo ha hecho y cuándo lo ha hecho y aquí tenemos insertados dos gráficos ¿vale? con información proveniente posiblemente de una lista en la parte derecha ¿qué tenemos? pues un botón de acción ¿vale? para poder acceder al Teams entiendo que es al Teams de soporte técnico ¿vale? pinchando aquí iríamos a ese punto a ese canal concreto de soporte técnico aquí tenemos eventos ¿vale? no, son noticias perdón noticias y aquí los eventos correcto noticias y los eventos ¿no? y aquí vemos un poco pues cómo está construida la página ¿ves? son formas de mostrar información mucho más atractivas ¿vale? y ahora ya sí quedamos un poco a la demo y en la demo lo que tenemos construida es un poco lo que estábamos viendo en el loopbook ahora ¿no? diferentes componentes la verdad es que nosotros lo hemos trabajado un poco menos gráfico que Microsoft que lo pinta mucho más más bonito que nosotros nosotros ahí nos quedamos un poco por atrás ¿no? y vemos lo que hemos dicho primero arriba tenemos la parte del hub lo que es la información el menú superior de los diferentes elementos que van a estar siempre en todos los en todas las páginas ahora veremos cuando cambiemos de página ¿vale? tenemos aquí el elemento hero que os decía un elemento muy visual que podemos hacer un poco de animación con las con las imágenes incluso podemos incluir un vídeo dentro de estos total en los cuales al pinchar vamos a ir a algún sitio otro ¿vale? sitio de recursos contactos de ecuación corporativa portal del empleado ¿vale? luego tenemos aquí un tipo calendario en modo evento ¿vale? en el cual pues no tenemos ningún evento ahora mismo pero podemos en cualquier momento pues añadir un evento y un evento simplemente pinchar nos pedirá la información del evento puede poner incluso una imagen del evento ¿vale? ¿vale? esta misma la vemos aquí ¿cuándo? pues va a ser el jueves ¿no? va a ser el sábado a las 11 horas de 11 a 12 tal donde puedo poner una ubicación de grasa de geografía un vínculo para mostrar información un nombre para mostrar o bien para poner una reunión directamente una categoría y una descripción ¿vale? y en el momento que le dé a guardar será que era un título perdón ¿ves? hasta te ayuda a decir ¿dónde está el título? aquí perdón que no lo he puesto aquí visita oficinas guardar vale ya está y ahora ya cuando entre otra vez a la demo pues aquí tengo mi evento mi imagen con mi título mi información y demás si fuese una call desde aquí podría hacer directamente al link de la call con lo cual vemos como es aquí tengo una parte de links a diferentes redes sociales aquí tengo el twitter de la compañía de es un feed de twitter que no es como tal el twitter en sí pero sí que lo que hace es que me monitoriza digamos un hashtag una dirección perdonad una dirección ¿vale? y esa dirección lo que me hace es poder capturar todo lo que yo haga o digan de mí ¿vale? perdonad perdonad es que no puedo cerrar el team para hacer la demora si no le cerraría lo que os decía no configuro el twitter como tal sino lo que configuro es simplemente un hashtag de estos una dirección y me monitoriza todo tanto lo que yo escriba como el formedia como lo que escriban de mí no sé si habrá por aquí algún feed no veo aquí ninguno pero si no todo lo que a mí me nombren también lo capturo es una forma de tener también monitorizado un poco toda nuestra actividad el jammer de la compañía con diferentes elementos aquí Jacobo puso el 18 de enero un vídeo ¿vale? o Alexi que nos escribió aquí algún comentario y demás luego tenemos aquí otro feed de otro webpar de youtube en el cual podemos identificar diferentes vídeos para poder incluir los vídeos ¿vale? y es un poco las diferentes piezas que hemos incorporado dentro de esta página y hay una que me ha pasado a propósito que es esta ¿vale? que esta es una power up esta power up que es el busca personas que me llamo a nosotros es el directorio que hemos dicho antes en el cual en vez de tenerlo en el formato sharepoint pues lo hemos hecho en un formato de power up yo al acceder le hago un error no funciona la aplicación ¿vale? ya os digo que no está funcionando la demo en la cual yo puedo coger aquí es decir buscar una persona voy a buscar a Iván y al buscarle me diría aquí la información de Iván para poder localizarle o voy a poder buscar un departamento y voy a ver quién está en el CAO ¿vale? igual al buscar me diría las personas que están en el CAO ¿no? con lo cual es una forma más fácil más automática de poder localizar a las personas siempre con la información que queremos seleccionar de nuestra información de la ficha de nuestro Active Directory de Office 365 ¿vale? bueno veremos otra hora no os preocupéis y aquí al pasar a los otros elementos es cuando ya empezamos un poco a ver ya funcionalidades por ejemplo si veo documentación corporativa que decía antes pues aquí entro en una biblioteca y esta biblioteca es lo que tengo pues tengo aquí diferentes elementos este Iván creo que ha sido tu pruebas que sigo haciendo ¿no? y aquí cuando yo cojo y cargo un documento cargo un documento por ejemplo voy a cargar esta imagen lo que permite es que la podemos categorizar con los metadatos podemos hacer que nos los pregunte directamente el sistema en el momento de carga o podemos dejarlo y luego categorizarlos si yo los quiero categorizar pues digo por ejemplo tipo de documento pues este es un documento D es un organigrama ¿vale? comentario versión aún en estudio ¿vale? no tiene ninguna aprobación todavía y al no ser una oferta pues no tiene un importe correspondiente ¿vale? si fuese un importe una perdón estaba escribiendo en en la carpeta en el mío pero bueno organigrama versión estudio y no tiene aún si tuviese un estado de aprobación pues podría decir aprobado o no aprobado ¿vale? y esto al guardarlo pues automáticamente ya tengo el metadato categorizado cuando yo busque por una imagen que se me procese me aparecerá por nombre pero si yo busco por un elemento organigrama aparecerá por metadato ¿vale? con lo cual vemos los diferentes elementos que podemos ir categorizando a la hora de de poder de poder trabajar ¿vale? eso es un poco las diferentes opciones que tenemos a la hora de subir la información aquí también si yo me voy a a las diferentes opciones que me que me permite pues puedo descartar la instalación de repositorios y de repositorios que era la reposición que decía descargarlos hacer una vista previa del elemento por ejemplo una vista previa de este al ser en Word me permite hacer una vista previa del propio documento como tal y verle aquí y luego tengo también el control de versiones ¿correcto Iván? Correcto ese sí tendrá varias versiones pero bueno al final igual el del ejemplo yo creo que sí que tendría más a lo mejor periodo de trabajo y periodo de versiones no lo veía perdón vale ¿veis? este documento de ejemplo 1 que decía Iván pues Iván le hizo la primera vez el 20 del 7 del 21 le creó cambió algo que no cambió nada el 20 del 7 también y el 21 del 7 añadió un comentario esta es la versión definitiva luego cambió el tipo de documento cambió el comentario puso el importe y cambió el importe como ahí vamos viendo las versiones que ha ido pasando o los diferentes cambios que ha habido ¿vale? esto se puede eliminar las versiones que quedan con la versión 7 pero se pueden consultar otra vez y restaurarlas o sea que aquí tenemos una traza muy completa de los diferentes elementos ¿vale? otro punto también a mostrar ¿vale? es la parte de solitud de recursos en este caso que es lo otro que quería ver ¿vale? en el cual yo puedo coger y hacer una solitud de recursos ¿vale? yo puedo coger y hacer una nueva solicitud aquí me saca esto no es una biblioteca esto es una lista ¿vale? y aquí en esta lista yo puedo coger y decir ¿qué quiero comprar? pues quiero comprar un móvil necesito un móvil ¿vale? se me ha roto otro ¿cuándo lo solicito? pues lo voy a solicitar hoy ¿vale? el solicitante ¿quién es? pues va a ser José Antonio Perna ¿vale? estado de momento no pondré nada comentario no pongo nada fecha de entrega todavía nada todavía no se ha firmado la entrega así que nada ¿vale? podría guardar un fichero incluso si quiero pero nada y a guardarle lo que tengo configurado es que en el momento que le guardo va a lanzar un flujo ¿vale? un poco lo toméis que es lo que decía antes de enriquecer que nos va a llegar nos va a pedir una autorización si veo aquí el flujo veo que es solito una aplicación de Teams vale un momento flujos para que se actualice ¿vale? y vemos que no ha empezado todavía no ha arrancado todavía ah mira ya está en ejecución ¿vale? ya ha arrancado el Poggle Automate es una herramienta asíncrona quiere decir que no es inmediata yo lanzo su petición su petición se encola en el sistema de Poggle Automate de Microsoft y puede tardar hasta 1 o 2 minutos en ejecutarse ¿vale? ahora ya está en ejecución ¿vale? si yo pincho en el botón voy a ver el flujo el flujo y me dice qué pasos ha pasado pues ha pasado el primero ha pasado el segundo son aquí donde se configura tal y se ha quedado por aquí ha fallado aquí ¿por qué ha fallado aquí? aquí ha fallado bar request bueno no sé por qué ha fallado pero bueno aquí vemos que tenía que llevar una tarjeta de aprobación no rechazo ¿vale? y el título es José Antonio Perna requiere una aprobación para solicitud de un recurso ¿vale? el título de elementos es el 3 asignado a Diego Martino ahí van toda ¿vale? y no ha salido ¿por qué no ha salido? bueno o no lo miramos ahora no lo miramos ahora venga bueno tal vez que me ha llegado se ha terminado ha ido por el lado que no ha funcionado bien y ha terminado directamente sin poder ejecutarse correctamente para haberse ejecutado tendría que haber ido por aquí a ver a esperar la aprobación y ya a probar ¿vale? ejemplos de fallos del directo ¿no? pero vemos vemos aquí pues eso como se construye un poco el automate con los diferentes elementos en este caso me dice que por donde ha ido y por donde no ha ido ¿vale? así que nada y tenemos diferentes elementos para hacer pues diferentes actuaciones todo ello enriqueciendo la parte de la de la demo ¿vale? y luego la otra parte que quería comentaros era la parte de portal del empleado como veis esto ya es un sitio distinto es un sitio ya de equipo en el cual tenemos otra estructura distinta no es como el otro lado en este otro lado tenemos pues eso un punto de noticias de talón de denuncios internos de este equipo solo ¿vale? tenemos una power up también insertada esta es la que utilizamos nosotros para reservar sitio en la oficina cuando vamos al estar todavía un poco en tema de pandemia y demás pues tal de tal forma que yo digo pues por ejemplo voy a hacer una reserva nueva de Diego Martín por la oficina de Zaragoza y voy a ir la semana que viene el miércoles ¿vale? tal me guardo y ya registro realizado con éxito ¿vale? si le quisiera insertar una una cita en mi calendario automáticamente al pinchar aquí me habría insertado en mi calendario una cita ¿vale? si yo quiero ir a ver quién va a estar el miércoles en la oficina voy a ver quién está el miércoles en la oficina esta oficina es la de Zaragoza de Plaza Roma bueno pues se ve que eso me ha apuntado yo ¿vale? no la gente ya no se apunta cuando vamos a la oficina pero aquí podemos ir viendo todas las personas que estaban apuntadas yo es que creo que ya desde hace un par de semanas se liberalizó o sea internamente ya no es obligatorio el uso obligatorio aquí sobre todo para mí lo importante que veáis es que lo que está enseñando Diego al final es en este caso esta parte de recursos humanos es una una home específica de este subsitio de recursos humanos en la que hemos colocado distintos elementos que Diego os ha explicado en la parte inicial ¿no? noticias en este caso pues ya lo diré una pequeña wiki para poder ir ir podiendo indicar indicar cosas abajo hay una pequeña encuesta y sobre todo muy importante eso puzante sugerencias etcétera etcétera ¿no? Lo que quería explicar aquí era la parte de documentación veis que aquí pone general documentación privada ¿vale? lo que quería decir aquí por ejemplo que en este esta es una biblioteca de documentos que está dentro de recursos humanos esta de general serían documentos generales para todo el mundo sin embargo esta documentación privada puedo configurarla de tal forma que la vea solamente el usuario que ha iniciado sesión es decir si yo inicio sesión veo la cuenta privada de Diego y si Iván a iniciar la suya ve la de Iván pero lo puedo configurar de tal forma que no veamos el resto de la gente y de hecho si entras en administrador de recursos humanos imagínate vería las carpetas de todos los usuarios pero puedo configurar que la nuestra solamente la va a cada uno de los usuarios ¿no? o sea que es una forma también de personalizar un poco el tema ¿no? pues aquí veremos sugerencias enlaces a otros sitios a la wiki recursos humanos a la universidad íntegra fichajes par la encuesta que decía Iván ¿vale? o solicitudes de viaje con diferentes con diferentes diferentes elementos ¿no? aquí un poco lo que veis es que hemos ido componiendo un ejemplo muy sencillito y rápido ¿no? para la demo en la que se utilizan distintos elementos que ya de por sí dispone SharePoint y de una forma pues relativamente fácil y rápida vamos colocándolo esos elementos propios de SharePoint además podemos enriquecerlos como esta PowerUp que hemos visto que ha estado enseñando Diego de control de aforo que precisamente es una PowerUp que está embebida en SharePoint que es otra potencia más que nos da PowerUp es decir nos permite crear una aplicación embeberla dentro del SharePoint o incluso crear un formulario que en SharePoint sería un formulario de entrada de datos en SharePoint que sería muy feo que sería por así decirlo toda una columna ahí con todos los documentos con todos los metadales lo que hemos visto aquí en este caso que entramos y vemos que son campos así sin ningún tipo de lógica ni de control mientras que en la parte de a PowerUp yo posito ese formulario por una PowerUp tipo la que hemos visto con su lógica su control de información de datos relacionados etcétera etcétera exacto entonces bueno ahí yo creo que lo importante es que veáis la potencia que nos va a dar si utilizamos no solo SharePoint sino que además le dotamos de pequeños automatismos o de PowerUp para poder crear pequeñas aplicaciones o el otro componente que está incluido dentro de la sitio de Power Platform que es Power BI es decir podemos embeber cuadros de mando de Power BI dentro del propio SharePoint ¿para qué? para que cuando se haya publicado previamente ese cuadro de mando en el servicio de Power BI punto com hayamos puesto que se actualiza etcétera luego en la intranet podemos embeber ese cuadro de mando o los cuadros de mando oye el de comercial el de recursos humanos podemos controlar en SharePoint quién puede acceder a qué zona del SharePoint con lo cual podemos acceder además evidentemente esas personas necesitarían tener licencia de Power BI Pro pero bueno quiero decir que aquí veis un poco la potencia de añadir a la propia versatilidad que nos da SharePoint de gestión documental y de intranet y de entorno colaborativo la potencia que nos da añadirle las funcionalidades de Power Apps de Power Automate de Power BI etcétera así que bueno Diego no sé si les querías contar alguna cosa más yo por intentar no en principio no bueno evidentemente en una hora nos da para contar bueno pues hemos querido sobre todo potenciar en este webinar las funcionalidades de SharePoint de gestión documental de intranet como en esta demo que os está enseñando Diego hemos hecho un pequeño ejemplo muy muy sencillito de cómo montar una pequeña intranet un entorno o subsitios etcétera evidentemente lo bueno de esto es que es una plataforma abierta que se puede ir enriqueciendo o como decía Diego son pequeñas piezas de puzzle que vamos a ir colocando de la mejor forma posible ahí os podemos ayudar estamos haciendo proyectos con nuestros clientes y por nuestra parte pues el objetivo es que veáis la potencia que tiene la plataforma y que en caso necesario pues que contéis con nosotros pues para poderos ayudar a ir evolucionando pues vuestro sistema a nivel de licenciamiento no lo hemos comentado pero lo bueno es que por el hecho de tener licenciamiento de Office 365 ya incluye la licencia necesaria de SharePoint para poder desplegar SharePoint además de de todo lo que es la parte de Power Platform con lo cual es muy interesante que ese tema también lo tengáis lo tengáis claro ¿vale? y por nuestra parte bueno ha habido alguna preguntita más que quedo contestado yo así en en directo pues el tema de metadatos que si se pueden indexar no lo hemos comentado pero los documentos se indexan de forma automática y puedes buscar tanto dentro de documentos ofimáticos Word, Excel PowerPoint incluso PDFs generados de forma vamos a decir a través de un documento ofimático o en los propios metadatos SharePoint busca y te encuentra la información que sea ¿no? tú puedes buscar una palabra y te va a encontrar hasta dentro de los propios documentos así que bueno he ido contestando alguna pregunta ¿de acuerdo? así que digo